Así que amigos pescadores recuerden que WT marca tendencia en la pesca y otra cosa que marca tendencia para la pesca deportiva es el harinado Golden Carp es un harinado espectacular para la pesca de carpa, de boga simplemente es este producto que tiene una elaboración de primera hay que complementarlo con una batata hervida y si le quieren agregar para hacerlo bárbaro un poquito de esencia de vainilla y le dan al producto una terminación espectacular se puede usar para los suelos triple para los resortes, para la línea de carpa coreana así que todo un mundo todo para el pescador deportivo no tiene más que pasar por el pez gordo llámanlo por teléfono, mandar un mail y lo enviamos a cualquier punto del país recuerden, boya WT, harinado Golden Carp